¿Qué es la armonía? Entre la tonalidad de Do en modo mayor y la misma tonalidad de Do pero en modo menor, ¿ok? Entonces, miramos los apuntes. Como veis aquí tengo la escala de Do mayor, ¿ok? Con sus grados, primero, tercero, segundo, tercero, cuarto. Y qué acorde se genera en cada grado, ¿vale? Básicamente lo que es la armonización de la escala mayor. Y aquí tengo lo mismo en la escala de Do menor, ¿ok? ¿Cómo podemos trabajar con ello? Realmente nos sirve este recurso para ampliar un poco nuestro abanico cuando estamos generando secuencias armónicas, ¿ok? Entonces, podemos trabajarlo de esta forma. Vamos a hacer una secuencia, por ejemplo, en Do, Re, Mi, Fa, ¿vale? Muy sencilla. Si yo estoy tocando Do mayor, me voy a Re menor. En lugar de tocar Mi menor, por ejemplo, podría elegir tocar Mi bemol, ¿vale? Voy al azar, ¿eh? Lo estoy haciendo ahora, en un momento. Y seguir ahora con la tonalidad de Do menor, Fa menor. Y volver a mi primer grado Do mayor, por ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo un patrón que puede ser Do primer grado, sexto grado, La menor, cuarto grado, Fa, el quinto grado, Sol, ¿ok? Yo podría, por ejemplo, cambiar el La, el Fa y el Sol por los respectivos grados de la tonalidad de Do menor. Y suonaría así. Do mayor. El Do lo dejo para tener como referencia la tonalidad mayor, ¿vale? La menor, La bemol mayor, ¿ok? Sexto grado de la tonalidad de Do menor. Fa menor. Cuarto grado de la tonalidad de menor. Y Sol menor. Quinto grado de la tonalidad de Do menor. ¿Ok? Entonces, los voy a tocar seguidos para que veáis la diferencia. El primero, La menor, Fa mayor, Sol mayor. Ahora, Do mayor, La bemol mayor, Fa menor, Sol menor. Vale. Por ejemplo, podría hacer Do, irme al tercer grado menor, otra vez, Mi bemol. ¿Vale? Irme al sexto grado menor. Y irme al quinto grado mayor. Una cosa que se utiliza bastante, por ejemplo, es tocar una secuencia muy sencilla, como puede ser primer grado, quinto grado mayor, cuarto grado mayor, y ahora cuarto grado menor. Y volver al primer grado. ¿Vale? Como veis, realmente es un recurso muy sencillo, porque con tal de tener esta información y ir jugando con todas las posibilidades, puedo crear secuencias armónicas interesantes. ¿Ok? Ahora, si queremos, podemos ver un momento lo mismo armonizando a cuatro voces. Entonces, voy a poner las séptimas. Vamos a poner, por ejemplo, Mayor 7, menor 7, Sol 7, mayor 7, Sol 7. Por ejemplo, Do mayor 7. Vamos a componer al momento. Segundo grado. Ahora me podría ir al tercer grado, Mi menor 7. Y ahora bajar, por ejemplo, Mi bemol mayor 7, La bemol mayor 7, Sol menor 7. Estoy en tonalidad menor. Cuarto grado. Y vuelvo a do mayor 7. Entonces. Bueno, este vídeo ha terminado. Espero que os haya parecido útil. Si os ha gustado, podéis darle al like Y suscribiros a mi canal Para estar actualizados sobre próximos vídeos que iré subiendo. Y nada, Como siempre, ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Y hasta la próxima. Chao.